¡Uh! Hoy es el día que la gente empieza a llevar sus ropas de verano. ¡Estupendo! Tu uniforme de verano está en tu armario. ¿Has obtenido traje de verano de Yasogami, ropa de verano y ropa de verano de coña con las gafitas? ¡Estupendo! Ahora estamos listos para el verano. En mitad de junio, ya era hora, pero vale. Escuchas a los estudiantes hablar. Aquí ya hace un calor que te mueres por la mañana. Ya es hora de sacar la ropa de verano. ¡Es tan refrescante! Espero que no vaya a hacer frío otra vez con toda esta lluvia. Sí, en Japón aparentemente hay un día específico para esto. Si de repente nieva, pues te jodes. No creo que tengamos que preocuparnos sobre eso este año. He oído que va a haber menos lluvia este año que hubo el año pasado. Vas igual pero sin chaqueta ya. Es el vestuario de verano. Y por cierto, todos los uniformes de todos los compañeros cambian porque cada uno va con su propio estilo y lo cambian para el verano. Ligeramente. Tampoco una exageración. ¿Verdad, Yukiko? No te has arriesgado mucho con el cambio de uniforme. ¿Puedes librarte de algo? ¿Tienes algo de tiempo libre hoy? Hay un sitio donde quiero ir. Está bien. ¿Has preparado y algo también? Pasarás el día con Yukiko, te lo digo nuevo. Pero parece importante porque me está viniendo desde la izquierda. O desde mi derecha, del protagonista. Me inquieta que la gente venga por ese lado, te lo he dicho. Ya veo. Bueno, está bien. Por favor, piénsalo. Si no estás muy ocupado, ¿vale? Hasta luego. ¿Qué vas a hacer después de clase? Ya veremos. Por eso le he dado largas. Tú también. ¡Anime, compañero! Mi amigo. No tengo dinero. Si quieres dinero, no tengo dinero. Tienes algo de tiempo libre hoy, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pasarás el día con Yosuke? Si me lo dices así, tal vez. Pero puede que no. Tienes que tomarme el pelo. ¿Yosuke te ha picado algo? Piénsalo, ¿vale? Te estaré esperando después de clase. ¿Qué vas a hacer después de clase? Ahora no lo sé. Puede que buscar un perro, eso es verdad. Y Chie me viene por otro lado. Y lo que hace es... Atarse la chaqueta a la cintura. Porque no puede despegarse de la chaqueta por algún motivo. ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Tienes algo de tiempo después de clase. Queda conmigo. Piénsalo, ¿vale? Tal vez deberías quedar con Chie después de clase. Demasiada gente y poco tiempo. ¿No podemos hacer una quedada en grupo y ya está? Ah. Deporte. Buenas tardes. ¿Estáis todos despiertos hoy? Eh... Era tarde realmente. Junio en Japón puede ser bastante cansado. Gracias a toda la humedad y el calor. Pero no perdáis vuestros días con toda esa vagancia. El verano está cerca, amigos míos. Hablando de... El... Joder, se me ha olvidado. Como de los hongos o de la... Se me ha ido la palabra. Da igual. Las baterías del ácido láctico son efectivas contra... Joder, mold. ¿Qué coño era? De verdad. Me jode esto un montón. Miradlo rápido un momento. Corre. Sí, Chir tiene que ir de verde sí o sí. Yukiko tiene que ir de rojo sí o sí. Si es que eso no va a cambiar de repente. Eso no cambia nunca. Coño, el... Moho. Moho, joder. Moho. Me cago en... Hablando de moho. Las bacterias del ácido láctico son efectivas tratando el moho. El ácido que producen te protege contra el moho. Por eso tenéis que concentraros en... Por eso las comidas que tienen ácido lácteo, las bacterias del ácido lácteo, no son muy mohosas. Vuestros cuerpos también producen ácido lácteo cuando hacéis ejercicio. Está bien, polleces. Dime qué clase de ejercicio hace que produzcas ácido lácteo láctico en los músculos. Anaeróbico, aeróbico, oxiróbico. Creo que esto se lo ha inventado. Anaeróbico. No me acuerdo, es una de las dos. Es cierto, Dios, haciendo todas de coña, de casualidad. Los ejercicios anaeróbicos como entrenamiento de fuerza hace que produzcas más ácido lácteo en los músculos. Ejercicio aeróbico como correr utiliza el ácido lácteo como energía. Como energía, así que es difícil que desarrollar los músculos, vamos. Está bien. Ahora que habéis aprendido sobre el ácido lácteo, todo el mundo, hacerme 10 carreras. 10... Sí, 10 carreras, vamos, pero de sprint. Es hora de hacer algo de ejercicio anaeróbico. Si producís ácido lácteo con ejercicio anaeróbico, vuestro cuerpo estará limpio y libre de moho. Has respondido correctamente. Mi conocimiento ha aumentado. Conocimiento sobre el deporte. Y el moho. Las carreras han terminado por hoy. No tiene más remedio que esperar otra noche de lluvia. Has obtenido una licencia de moto, deberías bla 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 dar una vuelta con la moto. Y creo que hoy no hay trabajo. No, era los fines de semana, creo, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a... Porque tengo que ir a lo de los críos también, que no voy nunca. Vamos a ver quién demonios está disponible hoy. Porque todo el mundo me ha acosado con quedar. Todo el mundo. No está en la clase de deportes, pero... Se me olvida ir aquí siempre y esperaré venir. Kanji va a estar aquí. Lo cual hace que esté un poco alejado del camino, de la vista. Y voy a cagar en otro váter nuevo. Solo porque sí. Tienes... Pasas el tiempo reflexionando. Estás creciendo verduras en el jardín. Deberías mirarlas de vez en cuando y tal. Pero antes me gustaría ver si hay misiones. Y sé que tengo que hacer la misión de la mesa para esta tía. Y para eso voy a tener que volver a donde Yukiko. Necesito entrenar de todas formas. Hablando de todo eso... Tú. Y no tiene exclamación encima de la cabeza. Lo cual es súper frustrante. La mejor herramienta para limpiar el suelo... Eso sería una mopa. Para limpiar el suelo. Para limpiar. ¿Quieres una mopa? Entonces... Tengo lo que necesitas. Veamos. Te la cambiaré por una katana y ahí. ¿Así que tienes algo para mí? ¡Ja! No puedo esperar. Para hacer obras de arte tan buenas como mi maestro. ¿Tú eres estudiante del tío de las armas? Hay que comprarle una katana al tío de la tienda para conseguir la mopa. ¿Y el traje? Ni me acuerdo. Tenemos que entregar misiones de todas formas. Tenemos que hacer un millón de cosas. Buscar al perro. Primero voy a entregar la misión. A la loca esta. Tú. Perdón, tú. Y tú contigo a lo largo. Ah, eres... ¿Le das las... Las lechugas que tienes? Sí. Tres de ellas. Espero que no sea un muy buen objeto. ¡Oh! ¡Qué lechugas tan grandes! Puede que seas joven, pero no así estoy impresionada. Has completado la misión 25. Lechugas crecidas en Innova. Ya sé, ¿por qué no tomas esto como una especie de recompensa? Son muy... Es muy bueno para cavar. Bien. Esto lo necesito. No sabemos que lo necesitamos, pero lo necesitaba. Has obtenido una... Una pala afilada. ¿Qué verduras? Está bien, ¿verdad? Sí. Oye, tú. Semillas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Solamente... La próxima... Vale, las lechugas eran relativamente rápidas de... Espérate un momento. ¿Para qué me sirven las lechugas? Consulta. Consulta. Tengo ya mil objetos. Cura todos los estados alterados que no sean caos. Vale, pues no. No, el próximo día te voy a comprar de esto para hacer llaves. Y el traje aún no lo puedo conseguir. No, pero sí que te voy a comprar la katana y ahí está. Así que ya que estoy voy a comprarla, vamos a mirar si está el perro por ahí. Y lo bueno es que tengo una pala, que ya veremos para qué me hace falta. Y necesito peces. Oye, tú eres nuevo. ¿Tú quién eres? A lo mejor es por el traje, que no te reconozco. He estado hablando con mi... Con mi primo últimamente. En realidad es bastante divertido. Me he estado... He echado de menos todo este tiempo. Aunque esté esperando al autobús... Estoy esperando hablar con él. Qué tontería más vamos a guardar. Comprar katanas. Rápido. Y no está Marie. No está Marie. Marie tiene que subir ya también, yo creo. A ver, mi arte, por supuesto. Tienes una katana. Llamémoslo arte. ¡13.000! ¡A la parra, subíos! Tío, sabes que estoy utilizando una katana de mentira, ¿no? Que este arma sería mucho mejor que la que tengo y me está doliendo comprarla para una puta mopa. ¡13.000 del ala! ¡A la basura, de repente! ¡Joder! ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a por... ¡Es lunes! ¡Es lunes! Lunes, lunes, lunes. Los lunes hay que hacer de todo. Hay que seguir comprando refrescos. Y de repente ya no soy tan rico como lo era antes. Aunque me dan 5.000 cada vez que voy al hospital. Merece mucho la pena. Pero bueno. Y más refrescos. ¿Has cambiado de traje? ¿Sigues contando las cosas de contar? Sí, sigue contando los postes. Y también había que hacer... Algo. Buscar al perro. Tengo que buscar al perro. ¿Por qué no busco al perro? Voy a buscar al perro enseguida. Pero antes refrescos. Dios, demasiadas cosas que hacer. Y muchos refrescos que comprar. Y poco tiempo. Y no he hablado creo que nunca con el tío este que está al lado de las máquinas de bebidas. Ahora hablo con él. Pero es un entusiasta de las motos. Mierda, he comprado dos Toltos al Neo. Mierda. No he ganado nada. Buenas. Eh, ¿has conseguido tu licencia de moto? ¿De scooter? No puedo creer que estés un paso por delante mío. Bueno, no me he rendido todavía. Estoy estudiando duro ahora para conseguir la mía también. Ya casi he ahorrado suficiente dinero. Te alcanzaré enseguida. Y había alguna frase más de hablar de motos y tonterías con él, pero no me he acordado hasta que me he sacado la moto. Oye, ¿tú has vuelto? Hace un millón que no hablo contigo, porque hay gente distinta hoy. Estudiante de la escuela rival. ¿Está la policía investigando o qué? Siempre están un paso por detrás. ¿No crees? Estoy de acuerdo. Las policías están rascando los cojones. Y cenando en mi casa. Y estoy en desacuerdo. Ahí. Ah, no. Adachi no estaba, ¿verdad? Porque me lo ha recordado este. En... En Yunes. No estaba. Pero entonces tenemos que quedar con esa gente. Voy a pillar bichos enseguida, por si por la noche no puedo. La policía se está rascando la minga. Efectivamente. 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 No sé qué... ¿De dónde van los dólares de nuestros impuestos? Eres un estudiante, no pagas impuestos. Ey, ¿no crees que ese moro oca en nuestra escuela es bastante sospechoso? Tiene reputación de ser estricto en nuestra escuela, pero si va a mi escuela. ¿Tú no eres de una escuela rival? ¿O eres un estudiante de mi escuela rival mío por algún motivo que te he hecho? Tiene reputación de ser estricto, pero es bastante arrogante también. Apuesto a que en el fondo guarda algún rencor. Algo así loco. Los profesores... Son... Tienen un rango bastante bajo en el tótem de la sociedad, ¿sabes? Tal vez pensara... El estudiante de una escuela rival, ¿no? Es totalmente de una escuela rival. Continuó y continuó y continuó. ¿Por qué moro oca? Si no es... Es de otra escuela definitivamente, no entiendo. Chiquillo, voy a cazar más bichos que tú, jodete. Y buscaré al perro enseguida. Perro, que no se me olvide el perro. Perro. Arbol. Mierda, me ha adelantado. Me ha anticipado. Digo, va a salir ya. Tu tiempo con la red ha sido terrible. ¿Has cazado algo siquiera? Uno. Siempre cazas uno, mínimo. Un locus. Un grillo de mierda. Y no es lo que quiere el estúpido pez. No sé cómo debe ser por la noche. Da igual. Bueno. Pues hemos hecho el panoli. Perro. Perro. Pues esta parte ya me la he recorrido. No, no había perro. Estar en el río tal vez. Perro. Perro. No perro. Perro. No perro. En Junet no está el perro. Tiene que estar por aquí, sin duda. Perro. Ah, mira. Otra vez en el mismo sitio. Parece que el perro aún así desconfía de ti. ¿Qué haces? Vamos a hacer esto un poco más rápido. Creo que hay que hablar otra vez gentilmente. Parece que el perro es menos desconfiado de ti. Menos mal. El perro no está intentando salir corriendo. Parece que le gustas. Pero parece que está cansado. Que está sin energías. Tal vez tenga hambre. Si le das algo que un perro pudiera comer, tal vez se vuelva energético otra vez. ¿Te gustan los bichos, perro? Super croqueta. Fsteak. No, perdón. Super croqueta. Croqueta de fsteak. O fsteak. Pincho moruno de fsteak este. ¿Qué le damos de comer? Croquetas o un pincho moruno. Bueno, el pincho está todavía. ¿Le podemos agujerear el paladar al perro sin querer? Porque a lo mejor eso no es bueno. Hay que darle carne. ¿Cómo de fsteak queréis la opción? Todas son fsteak. Menos esta. La super croqueta la he podido comprar por días de lluvia, por cierto. Por eso las compré. Fsteak. Guau, guau. El pro parece feliz. Bien. Hemos sido suficientemente listos para quitar el palo, supongo. Antes de darle la carne al perro. Estupendo. El pro ha sido corriendo enérgicamente. Podría ser capaz de volver a la casa de su dueño ahora. Has cumplido la misión. Escrita en la EMA. Y todo gracias al poder del fsteak. Ahora deberías volver a ver al zorro. Bien. Otra opción que se abre ante nuestros ojos. El zorro. Podemos cumplir la misión del zorro. Y el gato algún día. Mientras tanto vamos al río a ver si hay alguien. Alguien. Algo. Nadie. Chiquilla gemela. Ya cumplid vuestra misión. Que os den. Bien. Entonces nuestras opciones son zorro. Chie. Yukiko. Yosuke. O el zorro. Yukiko. Mirar mi taquilla. Oh, hay algo dentro. Hice esto en clase de economía familiar. Bebida energética. Guay. Pues ya. Se ha quedado buena tarde. Hola moto. Hay cuatro enlaces sociales. Hay cuatro enlaces sociales para subir. Voy a cambiar el arma mientras tanto. Tenéis razón. Yosuke Yukiko. Decir uno. Uno nada más. No hay dobles opciones aquí. Mientras tengo una mopa que vender. O cambiar. Ah, quieres que te cambie la mopa por una katana? Sí. Trece mil pavos. Es desgraciado. Increíble. Es tan ligera y aún así tan fácil de utilizar. Lo ruego por mi vida. Te cambio la katana por el arma que hice. Cambiarlo. Por una puñetera mopa. Lo sé. ¿En serio? Muchas gracias. No para echarse atrás. No puedo darte las gracias suficiente. Seguiré haciendo lo mejor que pueda desde aquí en adelante. Yukiko. Yosuke también hay unos cuantos. Pero Yukiko. Vale. Mientras tanto, por curiosidad. La... La mopa de las narices. Oye, no está mal. Trece agilidad más con la mopa. Hostia puta con la... La pala son 122 de ataque. Eso si no aciertan una vez. Pero tengo una mopa. Temerme enemigos. Vamos Yukiko. Oh, hola anime-kun. Parece que Yukiko no está ocupada. Ya que tengo... Ah, mira. Tengo una persona de tu arcana. Gracias a Dios. Vamos. Yukiko parece feliz. Sí, la dije. No la habéis votado. En la sala de comida esta de Yunes. Acompáñase a Yukiko a la compra otra vez. Ja. Blog de notas. Tres colores de bolígrafos. Un archivador para papeles sueltos. Etiquetas. En la estación de... En el departamento de... De utilidades. Vamos, no me acuerdo. De utensilios. ¿Cómo lo pone? Entonces en el departamento de muebles quiero mirar las mesas y estas son las lám... Eso y las lámparas. ¿Estás comprando mobiliario ya para mudarte? ¿Para qué es todo esto? ¿Puedes llevar todo eso? Sobre todo a las mesas. ¿Para qué es todo esto? ¿Tanto le gusta cocinar o eso o va a cocinar bolígrafos? Una de dos. ¿Para qué es todo eso? ¿Puedes cargar con todo? Lo cual no descartaría. ¿Puedes cargar con todo? Ah, definitivamente no puedo llevar una mesa. O sea, me pregunto cuánto tardaría en que me la enviaran... En hacer que me la envíen. Yukiko está pensando. Estoy... Tomando... Estoy pensando en serio estudiar por una licencia de trabajo. Aunque no he decidido exactamente cuál seguiré. Pero... Estoy pensando en intentar todas ellas en las que puedo... En las que creo que puedo... Que puedo ganar. Dinero, supongo. He empezado a trabajar por la noche, ¿sabes? Sobre ese trabajo que me contaste. ¿Sobres? ¿Traducir? Supongo que sobres. Gracias a eso ahora tengo algo de dinero. Hombre. Hombre, pero si no es la encargada de la... De la posada, Maggie. O debería ser la futura encargada. Visto que no os habéis ido a casa todavía. Llevan un mes aquí, por lo menos. Bueno, no puedo ir a ninguna parte en el... Hasta que el siguiente... Autobús o tren parta. Esto realmente son las afueras. Llevas un mes aquí, por lo menos. Atrapado aquí, sin nada que hacer, tío. Llevas más de un mes, me estás contando. ¿No tenéis una furgoneta? Estación de... ¿Lleváis en el autobús todos los cachivaches para grabar? Atontado. ¿No tenéis una furgoneta de verdad? Buscaos un trabajo mejor. Las condiciones son deplorables. Tío, las... Esto es un... Es... Un vertedero. Yo no estoy de acuerdo. Decir que no a grandes oportunidades también es parte de la vida en el pueblo, ¿eh? Oh, lo siento. Esa gente son de la estación de televisión. Querían hacer un reportaje sobre la... Sobre la posada de Amagi. ¿Esto lo hemos visto ya o no lo hemos visto todavía? ¿Esto no fue tu primer enlace social? ¿Esto lo hemos llegado a ver o solamente lo de la cocina? ¿Qué hace un reportaje para la... Para la posada de Amagi? Suena bien, a mí me suena bien. ¿Has dicho que no? Espera. ¿Han salido estos ya o no han salido ya? ¿O los recuerdo porque ya he jugado el juego antes? Porque a veces resulta confuso. No han aparecido todavía nunca, ¿verdad? Me estaba adelantando a los acontecimientos muchísimo. Menos mal que no he profundizado más en sobre qué van esos tres. Porque pensaba que ya habían aparecido hace más de un mes. Pero a lo mejor no han aparecido aún. ¿Qué cosas? ¿Suena bien para mí o has dicho que no? ¿Aún así tenéis que ir en autobús con los cachivaches de grabar? Creo que... O dos. ¿Les ha dicho que no? Sí. Yukiko parece avergonzada. ¿De verdad que no han salido? Es un show, noticias de lo extraño. No es auténtico periodismo. Es... Sabes que nuestra posada está asociada con la muerte de Miyamano, con el asesinato de Miyamano, ¿verdad? Querían hacer un especial llamado... ¿Los baños termales son demasiado calientes para los amagis? Es un título horroroso. La madre... Les echó inmediatamente. Les rechazó. Pero tal vez no tendría que haber rechazado. Quiero decir, si consigo una mala reputación... Perderemos consumidores y la posada realmente tendría que cerrar sus puertas. Entonces... Me sentiría mejor sobre irme. ¿Hablas en serio? Eso es egoísta. Y esto se ha quedado el mando ahora. ¿Hablas en serio? Eso es realmente egoísta. No, es... Es terriblemente egoísta. Es... Es acojonante, vamos. ¿Lo dices en serio o eso es realmente egoísta? O sea... Sin paños calientes. Deberías estar avergonzada de ti misma. Quiero que escribas diez veces en la pizarra. No volveré a ser tan egoísta. Lo sé. Pero no nací aquí por elección. Yukiko murmuraba... Oscuramente. Pero tienes razón, no hay realmente motivo para que diga cosas como esa. Pero no, no, si no te has cortado ni un pelo, vamos. Voy a irme de aquí bajo mi propia fuerza. La vida me pertenece, está en mis propias manos ahora. Y por supuesto quiero ayudar a todo el mundo. Deseando que cierre el trabajo de tus padres. A ti también, por ser tan paciente escuchándome todo el tiempo. Porque no sé hablar, que si no... Sientes... La voluntad de hierro de Yukiko. Para cerrar la posada de sus padres. Sientes que tienes a Yukiko ahora más. ¿De verdad? Porque yo estoy confuso. Yukiko Maggi nivel 5. Y... Bien, supongo. Tu poder para hacer personas de la arcana esta es mejor y... Determinación. Ahora puede curar estados alterados en batalla. Creo que tenemos a todos a nivel 5, maravilloso. Igualdad. Bien, vamos a comprar. Primero al departamento, bla, bla, bla. Bien, a comprar bolis. Has ayudado a Yukiko a comprar y te fuiste luego a casa. Motos. Enseguida motos. Algún día. Primero... Ah, bueno, ya podemos entrar a la misión al zorro. Ah, sí que has vuelto. Eh, anime, ¿qué pasa? ¿Aburrido? Hablemos de madres muertas. No. No está listo para avanzar la relación. Y cuatro días para la planta, para la siembra. Y en la nevera... Uh, una banana congelada adentro. ¿Te la comes? Bien. Ya es la respuesta a esa pregunta, pero voy a guardar primero. Nos comemos una banana dura y congelada. Y deliciosa. Que está en la nevera. Banana congelada. Y si luego resulta ser otra cosa y no es una banana realmente como ya ha ocurrido alguna vez. Demasiado tarde. ¿Comemos banana? La única fruta del amor. Ah, pa' dentro. ¿Hemos cogido bichos hoy? Supongo que sí. La palabra papá estaba escrita en la piel de la banana. Pretendes que no la has visto. Maravilloso. No tenía ninguna repercusión. ¿Verdad, Ojima? Estupendo. Sin testigos. Ahora vamos a no hablar de esto nunca más, por si acaso. Leer libros. Y no sé qué más. Algo. Tal vez. Leer libros. Oh, banana. De Dojima. Que nos hemos comido sin permiso. Ya hemos cogido bichos, eh. Esta noche no voy a poder coger bichos. Hola, Kou. Algún día iremos a hacer deporte. Tal vez. Sigue esperando. Ah, mira. Kanji también está, pero imagino que subirá de rango también, así que es un poco tontería. Leer sería una opción. Ya has cogido todos los que podías coger por hoy. Estupendo. Vamos a leer. Libro de pesca, entonces, porque sería una opción. O terminar el libro, que tenemos un libro por terminar y me sube estadísticas. Teléfono. Hay gente que quiere ir a las mazmorras, pero yo no quiero. Hola, soy yo. ¿Cómo está tu horario mañana? ¿Qué desea la televisión? ¿Sabes? Tenemos que seguir entrenando solo por si acaso. No quiero forzarte, así que no te estreses. Sí, no. No voy a entrar a televisión. Yo solamente entro un día. Cuando es la última oportunidad para entrar. Leamos libros. ¿Tiene algún afecto real en el juego? ¿Comer cosas en mal estado? Inglés hecho fácil. Conseguiría más expresión cuando traduzco. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con la pesca? ¿O vemos si terminamos inglés hecho fácil? A veces me dan coraje y pierdo un día, pero vamos, una noche. ¿Inglés o peces? ¿Inglés o pesca? Y el camino gentil son cuatro volúmenes, es un poquito largo. También se da una opción, pero prefiero estos dos por ahora. Conseguir más expresión cuando traduzco, que no está mal. Y el manual del trabajador, el manual del trabajador es cuando hago, me da más diligencia al hacer sobres. Los sobres es un trabajo de mierda, también te voy a decir. Y diligencia a todas otras formas de conseguir. Vamos a pescar. Porque hay que empezar a pescar ya. Hay un gato que hay que dar de comer. Y siempre hay algún gato que darle de comer y necesitamos peces. Empiezas a leer, pesca para principiantes. El autor da consejos para aquellos que están aprendiendo cómo pescar, para no perder el ánimo después de horas de esperar a que piquen. Parece que la voluntad es muy importante para un pescador. Y por eso necesitamos diligencia, creo que es. Para poder pescar mejor. Hay algunas páginas de pescador principiante que aún no has leído. Decides dejarlas para el próximo día. ¿Rumores? Sobremojado. Escuchas a los estudiantes hablar. Hablando de todo esto, hoy no me va a dar tiempo a hacer el viaje. No sé qué día es, pero será mejor que lo descubramos pronto. Escuchas a los estudiantes hablar. Y me parece que querés el fin de semana. Pensaba que la acampada era más pronto. La acampada empieza el próximo fin de semana, ¿verdad? Ah, cierto. Va a ser todo trabajo. No vamos a pasarlo bien en absoluto. Tiene que haber alguna forma de que podamos liberarnos de este estúpido acampamento. De acampada. Está bien. Vamos a juntarnos y a dar ideas sobre cómo podemos salir de esta. Corre. ¿Nadie corre? Uy, qué raro. Pero... Creo que lo vamos a dejar. Las calles han terminado por hoy. No tienes más remedio que esperar otra noche lluviosa. Has obtenido una licencia de moto. Pero no estás familiarizado con la ciudad. Deberías sacar tu scooter a dar una vuelta hoy. Vamos a dejarlo por primera vez y sin que sirva de precedente. En clase. En el instituto. Y la próxima semana volveremos y montaremos en más motos, tal vez. Y iremos de excursión. Que pensaba que iba a ser un poco antes. Pero hay que esperar hasta el fin de semana. Y quién tiene tiempo para eso. Ya estamos en 14 de junio ahí. Vamos adelantados en el juego por fin. De sobra. Así que sin prisa. Pero sin pausa. Otro día de lluvia en el que no habrá nada que hacer. Así que nada. No habrá muchas decisiones que tomar la semana que viene. Moto. O hablar con el zorro. Por eso el zorro y los días de lluvia molan. Porque son enlaces sociales que subir días de lluvia. Pero bueno. Y a lo mejor está la de teatro. Pero bueno. La frente bien alta. Vámonos. Por esta semana. Y la semana que viene más. Venga. Hasta luego. Se acaba aquí. Adiós.